En este video vamos a revisar cómo calcular los valores de lambda, los eigenvalores, que como veíamos en los videos del curso, son dados por esta función, hay que resolver esta función. Y es lo primero que vamos a revisar en este video. Entonces, lo que vamos a hacer es, de cada problema en particular se tiene que calcular el número de Viet, aquí yo voy a suponer que nos dio 1, ese número de Viet, y vamos a tener una columna de lambda, donde vamos a empezar en 0, voy a incrementar de .5 en .5, este va a ser mi eje X, lo voy a hacer hasta ahí, esperamos si tengo que bajar más, Viet pues sería todo bien, es lo mismo, es 1, y las siguientes columnas van a ser tangente de lambda, entonces voy a calcular con esos valores que estoy asignando de lambda, calculo la tangente, es decir, recuerdo esta parte, y en la otra columna voy a graficar Viet dividida entre lambda, entonces aquí va a estar Viet entre lambda, por eso es primero calcular el número de Viet para poder hacer este procedimiento, necesitaría sobre lambda, y graficamos. Y lo vamos a hacer con puntos, voy a cambiar los ejes. Entonces la línea naranja es Viet sobre lambda, es esta columna, y los puntos azules son tangente de lambda. voy a cambiar el eje para que solo vaya hasta 10, entonces la función tangente viene acá por menos infinito, toca el 0, y seguiré por estos puntos azules, y seguiré al infinito. Luego otra vez sale por acá abajo, toca todos estos, sube, y se va al infinito, y así sucesivamente. Entonces, aquí se puede ver que hay un primer cruce, donde esas dos funciones tienden a... hay un cruce pues alrededor de lambda igual a 1. Por eso es preciso construir la gráfica porque necesitamos saber valores cercanos donde se encuentran las raíces, porque la estimación es numérica. Entonces, vamos, voy a hacer la gráfica aquí a un lado. Aquí también ya tengo la función esta, el perfil de concentración a dimensional. Notaremos cómo se hacen esas curvas. Primero necesitamos los valores de lambda. Ahora, voy a copiar esta primera parte. Bueno, entonces ahí está esa primera parte. Vir no va a cambiar. Como vemos por aquí, pues anda alrededor de 1. Entonces voy a escribir aquí un 1. Y como ven las funciones no están dando el mismo valor, entonces todavía no es un cruce. El cálculo lo voy a hacer con el solver. Para el solver necesitamos nuestra función objetivo. Que en este caso lo que quiero es que este valor y este valor sean iguales. Entonces los voy a restar. Y persigo yo pues que esto tenga un resultado de 0. Si es 0, esta función y estas son iguales. Y esa lambda es una raíz. Entonces en el solver. Bueno, así va a salir cuando entran por primera vez. No tienen nada seleccionado. Lo primero es la celda objetivo. Pues es esto que definimos. Y queremos que tenga un valor de... Ya por default de estado en 0. Nosotros queremos que sea 0. Y la celda que vamos a cambiar, pues es la de lambda. Para encontrar la raíz que hace que esa celda objetivo sea 0. Bueno, entonces ahí está. Este valor es muy pequeño alrededor de 0. La primera raíz es este valor que está aquí, .860334. Los voy a copiar. Voy a ir haciendo aquí una columna de lambdas. Y esta es mi primera raíz. Como veíamos también en los videos anteriores, es crítico que no se les escape la primera raíz. Porque es la que pesa más para esta sumatoria. Para el resultado de teta. Bueno. La segunda raíz pues anda alrededor de 3. Por aquí anda en cruce. Entonces lo que necesitamos hacer es cambiar este a 3. Entra al solver. Ya se queda guardado lo que hicimos. Le damos clic en resolver. Y en cuanto al otro valor de manera exacta, que sería este, .425619. Y lo copiamos. Esta sería lambda 2. Luego lambda 3. Eso andaría alrededor de 6.5. Algo así. Cambiamos. Entramos a salvar. La salvamos. Y ahí está el valor. 6.437298. Y voy a calcular uno más que anda por aquí alrededor de 9.5. Cambio. El suelvo. Ese es el valor exacto. Bueno. Y así. Recomiendo que obtengan unas 10 raíces inicialmente. Y ya después establecen si son necesarios más o menos. Es crítica entonces la gráfica. Porque como es un método numérico. Necesitamos forzosamente darle un valor cercano a la raíz. Para que encuentre esa raíz. No se nos pueden escapar raíces. Bueno. Entonces ahí están las primeras cuatro landas. Con esos valores. Entonces lo que ahora sí voy a hacer es obtener el valor del perfil. En teta. Para eso necesitamos establecer en qué posición quieres hacerlo. Esta es la posición adimensional. Voy a considerar que estoy en la superficie. Voy a calcular la concentración en la superficie. Pero esa concentración cambia con el tiempo. Entonces tu solución pues va a ser para un tau en particular. Voy a suponer que es .5. Entonces. Ya voy a calcular primero esta parte de aquí. Y si recuerdan es el valor de a n. Entonces voy a hacer esa parte primero. Sería 2 por el seno de lambda. De la primera raíz entre. Lambda más seno de lambda por. Por el coseno de lambda. Eso sería el resultado de toda esta. Para la primera lambda. Y lo puedo copiar y pegar en las que siguen. Para que esto tome las otras raíces. Eso es a n. Ahora sí voy a calcular la operación completa. Me falta explicar por el coseno y el exponencial. Y lo voy a llamar teta. Aunque en realidad teta es el valor al final de esta columna. Es la suma 3. Entonces va a ser a n. Que es este valor. Por. Esta parte de acá. Que es coseno. De la raíz. Lambda a 1. Por la posición. Pogreta. En este caso es 1. Por. El exponencial. Que es ahora esta parte. De menos lambda al cuadrado. Por el tiempo. Que en este caso estado es 0.5. Ese es el resultado. Lo copio para las otras celdas. Y voy a sumar. En esa columna. Y este valor en realidad es el valor de teta. Ahora. Aquí pueden ver que la serie efectivamente es convergente. El primer. El primer. Este primer valor. El punto 5. Pues es el que domina la sumatoria. Un poco. Este que sigue. Pues va a subir un poquito la sumatoria. Pero estos dos. Ya no cambian la sumatoria. Entonces. Se refería por ahí al video que decía que la serie era convergente. El primer término contribuye más que el que sigue. Entonces el resultado. Este otro lado. Y puedo ir haciendo. Voy a hacer acá. Este otro lado. Para la construcción del perfil. Voy a tener una columna para tau. Una para etan. El perfil es del centro a la superficie. Entonces empezaríamos en 0. Aquí puedo poner. El valor. De 0 a 1. Tau. En este ejemplo que estamos haciendo. Pues es. Es punto 5. Y lo que se tiene que obtener. Entonces. Es una columna. Donde esté. La concentración adimensional. Theta. El valor. Este que calculamos. Es para la superficie. Es para acá. Entonces se lo voy a copiar. También lo voy a pasar para acá. Ok. Y esto que está aquí arriba. Lo puedo utilizar. Pues para llenar toda esta columna. Voy a calcular otro. Pues punto 5. En el centro. En el centro. Más bien. En esa posición. El valor es este. Como ven. Pues los dos. Primeros. Están contribuyendo más. Los otros dos. Pues no contribuyen. A la sumatoria. Este corresponde a este valor. Y así. Pudiéramos. Seguir avanzando. Hacerlo en el cero. De tal manera. Pues que llenamos. Esta. Esta columna. Y eso. Pues ya lo siguen haciendo ustedes. Y al final. El perfil. Pues sería. Esto. En el eje X. Y todo está en el eje Y. Y eso te va a dar tu perfil. Para este tiempo. Si quieres. Tiempos diferentes. Pues puedes hacer. Esto de acá arriba. Cambiando. El tiempo. Y. Luego. Pues cambiando. La posición. Entre cero y una. Es importante. Que verifiquen. Que efectivamente. Este valor. Ya no cambia. En la suma. Por ejemplo. Me voy a regresar. A la superficie. Voy a bajar el tiempo. A punto uno. Y como pueden ver. Este término. Pues contribuye más. El segundo. También contribuye. El tercero. Todavía un poco. El cuarto. Esto. Si ya lo podemos despreciar. Entonces. Aquí. Se ocuparon. Tres raíces. Para. Garantizar. Que este. Si es. Esta sumatoria. Y ya no se. Modifica. Si yo. Tengo. Más. Más. Las. Ambas. Necesitan. Verificar. Que. Este. Valor. Al final. Ya no. Contribuyé. A tu sumatoria. Como ven. Aquí. Estamos. en la raya, necesitamos más raíces y este tiempo baja se hace más pequeño pueden ver, lo voy a bajar hasta el punto 01, pueden ver que esta sumatoria todavía está cambiando, este término todavía contribuye mucho a la sumatoria, entonces este de aquí no es el resultado, hay que agregar más lambdas acá y ver hasta que este término no contribuye a tu sumatoria para que entonces tus perfiles estén bien, bueno entonces es el procedimiento para calcular lambdas y de una vez en este vídeo pues está cómo se construyen los perfiles, aquí también de acuerdo a lo que están en los vídeos anteriores tienen ecuaciones para concentración adimensional promedio y para el FLAX que también dependen de las lambdas y dependen de las sumatorias, eso también lo pueden calcular aquí siguiendo lo que estoy planteando en este vídeo !! ya se me hagan un pequeño vídeo... ya has estado en el vídeo, ya has hecho una prueba que el control